¡Suscríbete al canal! Entonces es algo muy importante ya que vamos a poder disfrutar los DLCs de este juego sin costo Y no importa si nosotros queremos adquirir el Season Pass o si solamente queremos adquirir algún DLC Todos están completamente gratis, no tienen que hacer nada más que dirigirse a su tienda respectiva y ponerlos a descargar Algo muy interesante es que si ustedes eligen el Season Pass, a pesar de eso tienen que descargar individualmente todos los DLCs si los quieren tener Ya que el Season Pass es como que nada más es un archivito que les permite tener los otros DLCs gratis Pero si ya están gratis pues es lo mismo que compremos o seleccionemos todos por separado Pero bueno, esa es la noticia chavos, es lo que hay el día de hoy Así que aprovechenla, no tiene una fecha de finalización esta oferta Aprovechenla mientras está disponible Y aunque no les guste el juego o algo así, aprovechen total, gratis es gratis Y la verdad es que es muy bueno Chavos, si les gustó este video, compártanlo con sus amigos para que se entiendan Si ustedes si son jugadores de Season Pass, aprovechen esta promoción Si no tenían los DLCs Y recuerden que pueden también dejar su comentario si tienen alguna duda sobre este proceso Pero la verdad es que es súper fácil Mientras tanto, ya me decido, suscriben, hasta luego ¡Suscríbete al canal!